Hola a todo el mundo y bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os traigo el morning routine pero edición una mañana de resaca después de haber salido el día anterior de fiesta la verdad que nos cuesta bastante levantarnos así que hoy vais a ver lo que sería un día normal en mi vida por la mañana después de haber salido y un par de truquitos así que espero que os guste mucho el vídeo después de remolonear bastante en la cama ya sabéis que estamos con el móvil y con todo yo me lavo la cara porque la verdad que decir que casi siempre que llego de fiesta no me la limpio pero bueno suele ser poquitos días y me lavo la cara bien con jabón lo necesito y luego una cosa que es muy importante es lavarse los dientes porque yo os prometo que el 50% de vuestra resaca se va a ir en cuanto os laves los dientes y como siempre que nos levantamos después de salir de fiesta estamos muy cansados nuestro cuerpo no acepta nada en el estómago pero siempre el zumo naranja ahí me viene súper bien os lo recomiendo un montón y ya veréis como os sentís mucho mejor y si la verdad que mi única actividad las mañanas de resaca es estar tumbada en el sofá viendo la televisión con el móvil jugando con roquito pero oye de vez en cuando esto sienta muy bien no sé si os pasará como a mí pero al poco tiempo ya me entra bastante hambre lo mejor sería hacerse unas verduritas unos espárragos que dicen que son muy buenos para la resaca pero al final tu cuerpo lo que te pide es comida basura y como no pizza para comer ese día fui muy feliz y como sabéis la resaca es una simple deshidratación del cuerpo entonces nuestro organismo necesita líquido y por supuesto nosotros ese día bebimos agua con gas de bichí catalán ya que es una bebida muy buena para la resaca te hidrata y es más fácil que beber agua y encima te entra mucho mejor y qué mejor que pasar tu día de resaca con la persona que más tienes del mundo mi momento cursi tenía que aparecer en algún momento y como bien dice mi amiga blanca de la universidad cuanto más te mueves menos resaca tienes por lo que nosotros decidimos sacar a nuestro Rocky eso sí no me quité el pijama dar un paseo y así aprovechamos y movernos y este fue mi único cardio del día pero os prometo que he de decir que es verdad que cuanto más te mueves mejor te sienta y encima cuando tienes perro es mucho más fácil porque como tienes la obligación de sacarle es genial hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho os quiero animar a que subáis una foto a vuestro instagram compartiendo vuestras mejores anécdotas de cómo superar una resaca fatídica con el hashtag tu momento de ser bueno para ganar un súper premio que sortea bici catalán así que espero vuestras publicaciones nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis de ponerle actitud a la vida y os mando un besazo ¡Muah! ¡Muah!